Hola bellezas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo este money shoot super bonito y listo algo así bien bonito para la primavera. Así que si te gusta sigue viendo. Solamente necesitamos un poco de productos. Un esmalte capa superior, uno base y 4 a 5 colores de tus esmaltes favoritos y papel toalla. También voy a aplicar un color neutral a mis uñas para darle una base. Así que después que protejas tus uñas con la capa base para que te ayuden a crecer. Después vas a utilizar un color que es un color neutral. En este momento estoy utilizando este que es como un colorcito crema. Pero usted también puede utilizar blanco o gris. También queda bonito este diseño con negro. Me voy a dar de 2 a 3 capas hasta que se vea super opaco. Y luego la parte divertida. Vas a coger tu esmalte, uno de los que elegiste, y vas a quitar el exceso sobre el papel toalla. Y con la brocha casi seca vas a aplicar lo que resta en tus uñas. Así no tiene ningún tipo de diseño específico. Solo arriba los lados para llenar el espacio que tengas vacío. Repite el mismo proceso anterior con todos los colores que hayas elegido. Vas a coger la brocha, le quita el exceso sobre el papel toalla, y entonces vas a aplicar lo que resta sobre tus uñas. Puedes hacerlo en varias capas, o sea, puedes poner una capa ahora y después que agregas tus otros colores, si ves que quieres que se vea o luzca más uno de los colores que elegiste, puedes volver a repasar por encima. O si ves que quedó muy oscuro uno de los colores que pusiste, también puedes utilizar el color que usaste de base. En mi caso fue el colorcito crema, y ese lo puedo utilizar para tapar cualquier error que hayas hecho. Recuerda que esto no tiene ningún truco especial ni nada, solo pintar en la forma que a usted le guste, y poner los colores en diferentes partes de las uñas. Aquí estoy agregando un poco más del colorcito fucsia que había aplicado anteriormente, porque quiero que este color resalte un poco más. Usted puede hacer esto con el color que usted prefiera de los que elegiste. La parte final de este manicute es aplicarse una capa de esmalte superior sobre todas las uñas. Lo que esto va a hacer es mezclar un poquito entre sí los colores que aplicamos para darle como un colorcito marmolizado, o bueno, como mármol a las uñas, y se ve súper bonito. También le agrega mucho brillo, y te protege tu manicute por más días. Así que mis hermosas, yo espero que te haya gustado este manicute. Es súper fácil, y cualquiera lo puede hacer, y también lo más importante es que tienes todo en tu casa para poderlo lograr. Así que como siempre les quiero mandar un beso, un abrazo, y hasta la próxima. No olvides darle suscribirse y like a este video si te gustó, y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.